Música 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 Con nuestra falta de perseverancia y de fidelidad, nuestros cansancios y de la cavidad en la oración, perdón señor No se pongan nuestras ofensas, como también nosotros formados a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación y libras de su eternidad. El deseo de gloria es eterna, que entieras en lo de luz de gloria. Y mientras él, cuando hablaba, siempre se sintió un acto. Y el que se llamaba Azotás, con de los cruce, iba al flerente de él, y se apretó en la dios de más pesado. En torno de Jesús. Jesús es condenado a muerte por el Sagittí. 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 No conozco a ese hombre, seguidamente cantó el gallo, entonces Pedro se acabó de las palabras de Jesucristo, antes de que cante el gallo me negarán las mentes, y saliendo fuera lloró a las mentes. Por nuestros juicios superficiales y impulsos, por no dar la cara por su Evangelio ante el mundo, perdón, perdón, Señor. Ah, con la tierra y con la tierra, ganamos hoy nuestro pan, incluso en el tormento, por afectar con dignidad la humillación, gracias. Gracias, Señor. Por cuantos se atropellan la dignidad de cualquier hombre, por los que no respetan los derechos humanos, perdón, perdón, Señor. Madre nuestro que estás en el cielo, tan significado, sea tu hombre, que nos lo bajamos de tu vida. Por orden nuestra sorpresa, no también nosotros perdonamos la sorpresa de Dios. No nos dejes caer, no dejes caer, no dejes caer, no dejes caer, no dejes caer. Y que nos lo bajamos de nosotros, gracias, Señor. Gracias, Señor. Por las cruces que arrojamos de nuestras espaldas, por todos aquellos a quienes olvidamos de cargar con nuestras cruces, perdón, perdón, Señor. Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre. Gracias Señor, a las veces que hemos llegado, un servicio antes de ti y en tu asunción. Reino Señor, Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre. Reino Señor, Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre.